Ey, no caemos cabrón, HP como el HP, los piratas, maternillo Con unas balas pa' los cepillos, pa' trago pa'l castillo Yo me siento intocable, surelen maternillo Con mis diablos haciendo tica, aquí morimos millos Dis loco que le exploten pa' romperle el castillo HP como el Audemars, wow Dejen de llamar pa' darle que al father Que en verdad yo no le voy a bajar Tienen que mamarme el picho y yo no voy a grabar Y si me ven en la disco tienen que saludar Aquí seguimos on flea, en bote y jeque Metiendo yola por la cara de los FBA Y me monto en la corbeta y siento que estoy en mi forpa Y mi sola calle, por eso es que la red está en un beat La vida es corta mi alma, sellos de lente y hierba No me dan buena vibra, los saludo con la izquierda Firme con los piratas y hice mi tiempo en celda Sin confiar porque la vieja siempre lo recuerda Yo soy el duro, corre encima de mí ninguno Ya ni salgo pa' la calle que durmiendo facturo Soy claro, yo no me llevo con los oscuros Ni los tuyos ni los kilos que tú metes son muro En paz descanse lo que es junker Ni se atreven a medirse y yo me siento sufrido Desenfoco sin usar el cartier Más dinero y poder y la placa en los piratas en baguio Yo quiero todas las puertas en la entrada Y que esto huele a bicho que me bajen la mirada Menor dile a esta gente que de la sangre nueva soy la cara Que a mí me gustan las cosas claras Estoy metiendo tickets con cojones en la cuenta bancaria Estoy rodeado de gente millonaria Los paquetes de la Gucci me llegan a casa Y yo no voy a Italia Cabrón, mi roncajera es necesaria Por encima de estos cabrones yo estoy Me siento en el cielo cuando veo las estrellas en el Roy Los pillan y pistonean sin estar en Detroit Hablan de que hay y se lo olvidan cuando ven donde estoy Más balas pa' los cepillos Más trago pa' el castillo Yo me siento intocable Si Uriel es más ternillo Yo es mi diablo haciendo tica Aquí vivimos millos Y luego que le exploten pa' romperle el castillo Ey, procrastinando que a cabrón Ahora irme pa' aquí Ahora el proyecto Ey, los piratas